de la administración Biden y el régimen de Nicolás Maduro en busca de reabrir operaciones de las plantas de petróleo en Venezuela de acuerdo a periodistas en Venezuela y esto nos dijo bueno esto fue una traición enorme que hizo de parte de la administración Biden no consultaron con el gobierno interino de Guaidó ni con el embajador ni con nadie en la resistencia antes de hacer esta movida realmente fue un golpe muy duro le dio un gran impulso está seguro que Maduro y los que lo rodean estaban contentísimos con esto esto va a destrozar por completo la posibilidad de cualquier tipo de negociación porque realmente Maduro va a acordar él siempre va a acordar a entrar en cualquier tipo de negociación porque era hecho negociaciones por año pero nunca resultan en nada en términos de las compras así que aquí tenemos que saber que esto no tiene nada que ver con el petróleo esto fue individuos dentro de la Casa Blanca que del primer día se han querido acercar a Maduro y a Cuba y que vieron una oportunidad con esto del petróleo para hacerlo como una excusa Senador en ese mismo orden de ideas cuéntenos sobre su propuesta de ley para prohibir importación de petróleo y gas natural a los Estados Unidos de regímenes como Venezuela y de Irán bueno esto no simplemente se trata de castigar estos regímenes sino también se trata de proteger a Estados Unidos nosotros hemos visto por ejemplo lo que la dependencia sobre el gas natural de Rusia el peligro que ha creado por Europa una de las razones por la cual Putin invade en Ucrania porque Europa depende tanto de la energía que produce Rusia y que se lo venden y nosotros no podemos caer en eso aquí no podemos tener un país un país que tiene tanto petróleo tanto gas natural debemos estar produciendo nuestro propio gas natural y nuestro propio petróleo no debemos estar dependiendo de países como Irán y Venezuela o incluso Rusia o los chinos por las cosas que tanto necesitamos porque eso es un peligro enorme es un riesgo enorme y es algo que podemos utilizar en contra de nosotros en un futuro sea un conflicto el presidente de los Estados Unidos Joe Biden está viajando a Europa a la reunión mañana en Bruselas de la OTAN habrá nuevas sanciones a Vladimir Putin y se está dando lo suficiente al presidente Zelensky a los ucranianos para seguir peleando y háblenos de la dependencia que tiene precisamente Europa senador del combustible y los hidrocarburos rusos bueno Europa depende tanto yo creo por ejemplo Alemania tiene casi el 40% de su energía de Rusia así que para ellos es casi imposible cortar eso sin impacto eso son decisiones que ellos han hecho a través de los años y una lesión para nosotros pero aquí lo más importante es seguir dándole al gobierno de Ucrania todo el material necesario para poder para seguir defendiendo a su país senador Rubio no podemos dejarlo ir sin saber cómo va su campaña de reelección para noviembre lo más bien los demócratas van a tener que nombrar un candidato la favorita de Chuck Schumer y de Pelosi se llama Val Demings que de Orlando ya ha votado con Pelosi 100% de las veces tiene un récord de votación extrema liberal apoyando todos los temas de Pelosi en la Cámara y a la misma vez no ha hecho absolutamente nada ella ha estado en el Congreso hace seis años y no ha pasado ni una ley ni una, no ha hecho nada en comparación a todas las cosas que yo he hecho con China con Cuba, con Venezuela, con el programa PPP para ayudar a los pequeños comerciantes con los Everglades, con el cáncer infantil, en fin, con los veteranos una serie de leyes que hoy en día me reconocen varias entidades como el más el senador más efectivo en todo el Senado mientras que ella no ha hecho absolutamente nada así que tenemos una congresista que no ha hecho absolutamente nada de extrema izquierda, 100% votación con Pelosi esa va a ser la decisión que va a tener que hacer el votante y yo creo que no, yo no creo que los votantes de la Florida quieren que un títere de Pelosi sea la próxima senadora del Estado pero bueno, veremos, hay elecciones en noviembre Estaremos pendientes, muchas gracias senador Marco Rubio por esta entrevista para Mega News de Mega TV Seguimos con más León Health, su nuevo plan Medicare Advantage Hay temor por una nueva ola de coronavirus en los Estados Unidos por la nueva subvariante de Omicron con el aumento de los casos de coronavirus en algunas partes de Europa y Asia los científicos teman que una versión extra contagiosa de la variante Omicron pueda hacer que pronto aumenten los casos también en los Estados Unidos ya hay en diferentes estados de la nación americana presencia de esta subvariante mientras que la vacuna de Moderna contra el coronavirus es eficiente para bebés infantes y preescolares esto lo anunció la empresa farmacéutica lo que significa que se podría empezar a vacunar a los más pequeños a mediados de año y también han pedido su autorización de emergencia para la cuarta dosis para hablarnos de estos temas nos visita en el estudio la doctora epidemióloga Dadilia Garcés doctora bienvenida que placer tenerla en el programa muy buenas tardes doctora pareciera de que todos estamos hablando y muchos medios solamente de gasolina precio de la gasolina y Ucrania y se acabó el coronavirus y ya nadie habla de mascarilla y de tener mucho cuidado para no contagiarse ¿se acabó el coronavirus? no tenemos que recordar que el coronavirus sigue presente sino de que el centro de atención se ha girado a otros problemas que están pasando en el contexto mundial y considerando de que tenemos una guerra como la de Ucrania donde hay una movilización de más de 4 millones de personas esto va a incrementar el número de contagios donde hay refugiados hay enfermedades y el coronavirus no va a ser la excepción claro hablemos de esta subvariante creo que se llama SA2 VA2 VA2 gracias por corregirme me encanta para ir aprendiendo VA2 es particularmente peligrosa porque puede contagiar a personas que ya se contagiaron de coronavirus estamos correctos correcto y sobre todo las personas que ya se contagiaron con Omicron se pueden volver a contagiar con esta subvariante VA2 y tiene un 30% más de capacidad de contagio en comparación con la Omicron original así de que se puede presentar un brote muy rápido de muchas personas contagiadas en un tiempo muy corto entonces se acerca estamos en plena temporada de primavera empieza toda esta situación del viento y lo demás pero también estamos a las puertas de las vacaciones de verano donde la gente se mueve de un lado a otro del mundo esto pudiera ser un activador de esta subvariante yo pienso que en estos momentos el mayor riesgo que tenemos son las vacaciones de primavera ya que la movilización de personas para diversos estados dentro del mismo país va a llevar a que este contagio aumente de hecho la subvariante VA2 se incrementó en un 10% en las últimas dos semanas así de que la vamos a tener presente y va a haber un mayor número de personas contagiadas ¿las vacunas están funcionando para esta subvariante? están funcionando las vacunas y lo último que le quería decir es que por ejemplo hoy el estado de California ha dicho no más en las escuelas a las mascarillas aquí tampoco ¿debemos de seguir teniendo esta precaución? generalmente el uso de mascarillas o de las medidas de mitigación se determina por el número de pacientes hospitalizados hasta este momento las hospitalizaciones son bajas tenemos que recordar que estas medidas son flexibles aumentan los casos más hospitalizaciones probablemente tengamos que retomarlas ¿y distanciamiento? aquí estamos ya casi seis pies sí yo siempre le recomiendo a las personas que mantengan el distanciamiento social el uso de mascarillas y el lavado constante de manos sobre todo en lugares donde no pueden mantener el distanciamiento social bueno entonces volvemos a darnos el puñito doctora muchas gracias por estar con nosotros seguimos con más gracias 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 por ver el video.